Esto está caliente pero vamos a darle que dice Afuero Pusimos una condición, gobernó ni llamarnos más Pero esto aquí no funcionó Porque la volvimos a embarrar Y es que vernos frente a frente nos mata No aguantamos las ganas, no comemos el alma Y somos débiles, el deseo nos domina Sabiendo que el pecado no es tanto aventura Es un delito pero pasamos ricos Es capaz si me llamas y no es en mi cama Es un delito donde tú y yo gozamos Nos vamos despacito y no es en mi cama Este fin de semana te inventas un retiro Es mago esta de moda y te encarga con todo Es un delito pero pasamos ricos Es un delito donde tú y yo gozamos Nos vamos despacito y todo el mundo arriba, 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 arriba Oye Katia Rosado Ministra, todo el mundo con las manos arriba, arriba, todos, todos Un sobrino vicente reales el amor de jade todo el mundo es río arriba mañana mañana el ah y y ah y y y y y y y Un abrazo al negro que lo queremos mucho Todo el mundo arriba, 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 arriba ¿Qué? 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 ¿Dónde está el Churima? Oh, y es que vernos frente a frente nos mata No aguantamos las ganas, no comemos el alma Y somos débiles, el deseo nos domina Sabiendo que el pecado es tan comprometida Es un delito Pero pasamos ricos, de capas y me llamas Y duermes en mi cama Es un delito, donde tú y yo gozamos Nos vamos despacito y después nos amamos Este fin de semana, de que nace un retiro Quema vuestra de moda y te escapa conmigo Es un delito, pero pasamos ricos De capas y me llamas, y duermes en mi cama Es un delito, donde tú y yo gozamos Nos vamos despacito y después nos amamos Todo el mundo arriba 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 Ahí mi amor Con delito y todo Todo el mundo arriba, 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 arriba Por eso fue que te lo dije ¡Suscríbete al canal!